¡Hey! ¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Hoy ya estaba pensando que ya tengo un rato que no les traigo un story time, una anécdota y pues hoy les voy a contar algo que me pasó hace como un mes más o menos y tengo pruebas y todo así que quédense para que vean las pruebas así como lo ven en el título, cuando llegué a entregar la persona me dijo que el familia o la persona que le iba a entregar ya había fallecido ¡Es mi tía pero ya ha fallecido! Pues mi trabajo en sí y en resumidísimas cuentas pues soy un repartidor, entrego productos naturales son suplementos alimenticios, nada ilegal ese es mi trabajo ¡Ah! ¿Pero por qué no estoy usando el p*** micro? Bueno pues a mí me mandan una tarjetita como estas donde dice el nombre, el teléfono donde viene todo lo que yo debo de saber para entregarle al comprador ya una vez que estoy ahí con el comprador pues yo le digo que bueno permítanme porque viene una p*** aquí ch***o bueno ya que les di el contexto de mi trabajo yo llegué al domicilio y afuera había una persona yo me bajé, estaba una persona joven de unos más o menos unos 30 años más o menos pues le pregunté hola buen día tal, estoy buscando a tal persona hola buen día, estoy buscando a la señorita m***o es mi tía pero ya ha fallecido sí, es mi tía pero falleció así me dijo con esas palabras así como lo están escuchando ahorita hombre pues no mames, ¿qué haces güey? ustedes que hubieran hecho si les hubieran dicho eso no mames, ¿qué haces? ¿qué dices? oye hola neta me quedé quieto y dije no mames, ¿qué pedo? o sea, ¿será que sí? yo sinceramente creí que la señora estaba equivocada fue lo primero que pensé dije a lo mejor no es aquí es simple coincidencia de que esté el mismo nombre hablaron a una señora que estaba dentro de su casa pues la señora efectivamente me dijo ¿sabe qué? no, aquí no ves y luego la muchacha esta de 30 años le dijo amá pues si es mi tía, es la que vive acá tal tal buscando a la señorita m***o en el 540 amá esta de 540 es la casa de número de allá ah, sí es cierto pues mi hermana vivía en ese domicilio y dice amá pero ella ya falleció ya falleció hace como tres meses digo tres meses ah, tres años, dos años es mi hermana pero ya falleció así me dijo ah güey pues yo me saqué más de pedo porque ya no era una persona eran dos personas las que me estaban diciendo la hermana y la sobrina yo estaba cada bien sacado de pedo yo no sabía lo que estaba pasando y dije bueno pues mire si quiere déjele marco y dijo no a ver qué pidió tal tal un tratamiento tal tal natural no es que ya murió y quién sabe qué ¿cuándo los pidió? no pues quiero pensar que hoy no pues es que ella ya murió quién sabe qué no pues le dije no sabe qué mire para evitar pues sí para estar seguros déjele marco porque pues ya le marqué ahorita hace rato hace como unos 15 minutos y ya me contestó y me dijo que sí estaba entonces si quiere déjele marco no pues la señora no es que sí es aquí es este número es que a lo mejor no es aquí no pues ahí fue un reburujo que ya estuve ahí como unos que serán 10, 5 minutos tratando de dialogar con las personas con estas personas y al último la muchacha esta de 30 años dice ah ma y no será pues dijo un nombre ¿no? damosle María es el nombre más genérico que encuentro que mi mamá se llama María un saludo a mi mamá pues pregúntale a ver si sí es María a ver déjele marco sí a ver sí sí y ya pues fui y resultaba que sí era ahí no era esa señora y al último a mí me traían bien sacado sacado de pedo y yo no estaba asustado pero me saqué machine de onda porque dije no mames pues pues quién vergas me va a pagar al último pues pasó todo este rollo y yo la neta es que no sabía qué hacer al último pues sí le terminé entregando me pagó todo normal pero sí me saqué machine de onda porque pues sí no mames y pues como estas anécdotas tengo muchas pero la verdad es que no tengo evidencias de todas tengo de algunas pero de ese día que pasaron entonces voy a tratar de grabarles un poquito más a la gente para que para tener evidencias entonces eso sería todo por la anécdota del día de hoy espero que les haya gustado la neta pues está entretenida está divertida para normal bueno pues nada eso sería todo gracias por ver el video y nos vemos en la próxima adiós gracias 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 gracias